En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un día para conmemorar la fundación de esta organización. Todos los años se elige para esta jornada un tema de salud específicos a fin de destacar un área prioritaria de interés para la OMS. El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la comunidad internacional. Para el Día Mundial de la Salud 2011, la OMS lanza una campaña mundial destinada a proteger los medicamentos milagrosos para tratar enfermedades que hace unas cuantas décadas o incluso hace unos años en el caso del VIH-Sida eran mortales. La resistencia a los antimicrobianos y su propagación mundial es una amenaza para la continuidad de la eficacia de muchos medicamentos usados hoy en día y además puede hacer peligrar los grandes avances que se están consiguiendo contra algunas infecciones mortíferas importantes. Gracias.